Y es por eso que nosotros queremos comentarle en la siguiente nota cuáles son esos pasos que se tienen que seguir en el Congreso de la República. ¿Cómo se daría la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Vamos a ver. Será la última oportunidad para demostrar su inocencia y quedarse en el cargo. Pedro Pablo Kuczynski tendrá más de 60 minutos para explicar los vínculos con Odebrecht ante la mirada atenta de los 130 congresistas que integran al Parlamento. Menos no puede ser, pero sí podría ser más por diplomacia parlamentaria. La Asamblea me imagino que le va a dar todo el tiempo que considere necesario. El Junto de Portavoces es la que acuerda finalmente concederle un plazo adicional a pedido de la defensa. Tiene que ser un plazo prudencial, razonable. Podría ser una hora más, podría ser media hora más. Pedro Pablo Kuczynski y su abogado Alberto Borea se presentarán en el Congreso a las 9 de la mañana en sesión del Pleno este jueves. El presidente de la República, una vez culminada su presentación y la de su abogado, se retira al Palacio de Gobierno a esperar el resultado, mientras que el debate comienza en el hemiciclo. Todas las fuerzas políticas van a utilizar la palabra conforme a la representación proporcional que tiene cada grupo político, se pasará al momento de la votación, se requieren dos tercios del número legal de congresistas. Si la votación llega a alcanzar los 87 votos que exigen la vacancia, inmediatamente el Congreso de la República emite una resolución legislativa hacia el Palacio de Gobierno, informando de manera oficial el resultado para el día siguiente ser publicado en el diario El Peruano. Saldría la resolución legislativa señalando la destitución del presidente por incapacidad moral e inmediatamente se llamaría al primer vicepresidente para que dentro de la línea de sucesión presidencial asume el cargo de manera inmediata. También cabe la posibilidad que la votación no se realice el mismo día, pues el debate podría extenderse. Tenga algunos cortos intermedios o sucedan algunas incidencias que requieran un tiempo prudencial, suspenderse por breve tiempo para luego reiniciarse y tomar la decisión final. En el caso de que el vicepresidente no esté en el país para ejercer el cargo, tendría que renunciar o enfrentar un proceso de vacancia. Ya generamos otra crisis, que tendría que ser o bien la renuncia del primer vicepresidente, si ocurre esto tendría que llamarse de manera inmediata al segundo vicepresidente. Cabe la posibilidad de que ella renuncie, ya tendríamos que llegar hasta la figura última, ya la figura residual y excepcional de que sea el presidente del Congreso quien asuma el cargo, pero únicamente lo asumirá para convocar a elecciones en el plazo más breve. Una incertidumbre que mantendrá en vilo al país hasta el jueves.